¿Por qué fumas tanto si tú haces así? No sé, porque me gusta. Además, hay que morir de algo. Amar a alguien es diferente al amor que uno siente por su familia o un amigo. Todo el tiempo me hago esa pregunta. Es algo que a todo el mundo les pasa. Habrá gente que más se enamora nunca. A veces pienso que ese soy yo. Qué lindo chico que sos. Mis amigas me dicen, pero vos sos re joven todavía. Ya te va a pasar. Tenés que ser paciente con vos. Pero qué difícil que es ser paciente a esta edad en la que todo el tiempo uno está descubriendo cosas nuevas. ¿Qué estás escribiendo? Una carta. Qué vieja que soy. Cómo coger sin contagiarse. Que todo el mundo te mira tanto. Y viste cómo es. Hola chico, infierno grande. Igual para mí iris. Tenés que tener cuidado porque vos no la conocés a él. Mira así de verdad lo que andan diciendo. Te abrazaré. Te abrazaré. Aunque no me sientas. Te abrazaré. Aunque no me beses. Aunque no me beses. Porque yo estaré siempre junto a ti. A mi manera. A mi manera. dejaré más en ese hondo poder. Tú y está. Tú y está.